Venezuela, en Venezuela estamos viviendo una cosa insólita. Venezuela es el país de los trenes. Sí, sí, el país de los trenes. Hay trenes por todos lados. Lamentablemente no es el tren del transporte, no es el tren que genera empleo, que ayuda a llevar alimento. No, no, no. Es un tren delictivo. Yo les voy a colocar un video que me llegó ayer, antes de ayer, perdón. Yo no lo quise subir inmediatamente, dejé que otros lo hicieran. Me llegó de una persona muy relacionada con ese mundo, pero que a veces me informa de algunas cosas y de verdad que ustedes van a ver en el video un diagnóstico de lo que está pasando en Venezuela, en medio de este clima que por un lado un sector quiere sembrar. Yo quiero que vean esto, de verdad. Déjenme buscarles aquí, déjenme partir pantalla y quiero que vean esto, ¿no? Este es el, este es un frente revolucionario, un frente revolucionario que se enfrenta a los trenes o a uno de los trenes. Ustedes lo verán y sacarán sus propias conclusiones. Este es, lo voy a colocar, pues, como apertura del programa de hoy. Ya lo van a ver. Vamos a, esperen ustedes. Buenas tardes. Cuando son las dos de la tarde, nueve de abril. Primeramente queremos enviarle un cordial saludo a nuestra población del Callao, quien se dirige a usted en el Frente Revolucionario del Perú. No hemos visto la obligación de sacar este comunicado, ya que están sucediendo cosas como lo que pasó el día de ayer en el sector Finlandia. Para ser exacto, en la ripiadora, se metió el ejército con los colectivos del tren de Guayana, quienes se hacen llamar malandro, tenacupae, las vainitas, cicapras, vista el sol. Operan con el gobierno. Todo esto es dirigido por Ronnie Matón, quien patrocina todos estos actos. Él es quien le dice al gobierno dónde operar, ya que los compra con un pago mensualmente de cinco kilos de oro a cada organismo, como el 6CPC, el FAE, los camuflajeados, para que nos ataquen a nosotros. Y todavía se hacen llamar malandro. ¿Por qué te apoyas tanto con el gobierno? Me dirigo a ti, Ronnie Matón. Aparta el gobierno y nos matamos. Y te aseguro que me les voy a meter para las vainitas, para cicapras, para donde sea. No lo has hecho porque te protege con el gobierno, el alto manto, como son rurales, el 6CPC, el FAE, toda esa gente. Si eres tan malandro como crees, ¿por qué te metiste con esa cantidad de gobierno? Disfrazado de gobierno, con chapas, andas por ahí relajado. Ya no es un secreto que la señora Grecia Ritaute, jefa del FAE de la zona del Estado Bolívar, le manda funcionarios de su unidad para que entrenen a los malandros de Ronnie Matón en las vainitas. También tiene el apoyo del Diecin, del Mayor Pirela y del General Rivas, quien le dice que van a liberar al pueblo y ya tiene más de seis años asesinando, robando y golpeando a la población. Así es una panza uniformado. Este comunicado, que lo vea todo el mundo, para que le diga a ese malandro que ataque solo, para que vean que ninguno van a salir vivo de aquí. Nosotros tenemos el poder, la fuerza, las armas. Se le hace un llamado al alto mando militar que retire su acción militar. Si no, nos veremos en obligación de accionar nuestras armas contra ustedes. Ha empezado la guerra frente revolucionario de Perú. Estamos firmes. Bueno, lamentablemente eliminamos la parte de los disparos porque las normas comunitarias nos los impiden. Pero bueno, ahí ustedes, ahí ustedes vieron lo que está gobernando Venezuela. Esos son los que gobiernan Venezuela. Y entonces está el tren de Aragua, el tren de Guayana, el tren del norte, puros trenes. Estamos en medio de trenes. Y cuando no son trenes, son mafias organizadas que tienen penetradas financiadas de cómplices a la Fuerza Armada venezolana o alguna parte de la Fuerza Armada venezolana. Por eso yo siempre me pregunto, oye, ¿qué pensarán, qué estarán haciendo los militares institucionales? Que yo sé que los hay. ¿Cómo permiten que el país siga navegando? En estos son los que tienen el orden, los que... Esa es la verdadera Venezuela. Esto no sale en los medios de comunicación. Esto que estoy diciendo yo, menos lo va a transmitir la televisión o la radio venezolana. No lo va a hacer. Pero Venezuela es gobernada por trenes y mafia. Y en este momento hay una guerra en el Callao. Varias veces nos hemos referido a cómo está el Callao, cómo están las vías, cómo está de abandonado el Estado Bolívar. Entonces nos dicen que hay una... Ellos lo llaman la operación mano de hierro. Ahí no está la... Ahí está señalando ese señor nombre. Es muy fácil buscar los ingresos de los familiares, de los cercanos. Allá lo que llaman la grama, ¿no? O sea, le pagan en oro. Eso es normal en el Estado de Olívar. Pero es que lo mismo pasa en el... Ahí el tren del Llano también. Lo mismo pasa en los Llanos. Y lo mismo pasa en el Zulia. En el Zulia, además de los trenes, tenemos la presencia de la narco guerrilla. Así esta vez es la verdadera Venezuela. Esa no es la que vende la publicidad. Esa no es la que... Esa no es la Venezuela que le conviene a aquellos que dicen que en Venezuela ya todo se arregló. Pero ¿para quién? De 20 millones de habitantes que habrá en Venezuela en este momento, porque todos los días se va más gente, que haya 200, 300, 400, 500 mil venezolanos bien, es señal de que todo el país ha cambiado. De que no es víctima... ¿Quién no es víctima de eso? Ningún político, y los entiendo, se va a atrever en las regiones de hacer denuncias de ese tipo. Y el que lo hace sabe a lo que se asume. Entonces estalló la guerra en Venezuela. La guerra de los trenes. Pero no tiene que ver nada con el transporte. Esto que estoy colocando tiene ya dos, tres días... Fíjense que el 9... Fue el 9 de abril. Y... Pero es normal. Ya la gente lo ve como absoluta y totalmente normal. La existencia de estos grupos, de estas mafias. Bueno, señores, ya Venezuela se alegra. Se está arreglando. Está renaciendo y floreciendo. ¿Pero para quién? ¿Y cómo? Hay más libertad en Venezuela. Usted puede decir, hacer y corroborar investigaciones, denuncias en contra de estas situaciones. Cualquier parecido con la Colombia de Pablo Escobar. Es pura coincidencia. Pura coincidencia.